Hoy os presentamos a los pequeños de Are, pequeños de tamaño, ideales para cualquier hogar. Ellos están esperando una familia. Este es Kiko, pesa 10 kilos y bueno, es un perrete muy guapo, muy simpático, que lleva ya tiempo esperando que aparezca su hogar definitivo. Este es Gus, apareció abandonado en una gasolinera, le dejaron allí sin importarle su vida y hoy está aquí con nosotros esperando que llegue también esa familia con la que tanto sueña, su segunda oportunidad. Este peque se llama Arnold, vino de Murcia, donde estaba esperando también una familia. Fue rescatado por nuestros compañeros del orca animal y hoy está con nosotros, quiere encontrar pronto su nuevo hogar. Esta pequeña es Tora, también vino de Murcia, es una perrita pequeña que pesa unos 5 kilos y está esperando que aparezca esa familia en la que ser la reina de la casa. Estos son nuestros pequeños de Are, anímate a conocerlos, ellos te cautivarán y están deseando que aparezca su familia. ¡Gracias!